Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Ya sabéis, dentro de este diciembre loco de un vídeo diario. Hace un ratillo alguien me, bueno, me contaba una de estas frases, o bueno, varias frases que son hechas y que se repiten, por ejemplo, en el mundo de las redes, con vídeos, con demás. Y va un poco sobre, bueno, los sueños, tener sueños y tener motivación. Mientras, bueno, charlábamos un poquito sobre el contexto un poco superficial de esas frases, le pregunto, bueno, a esa persona, pero, a la hora de tener sueños, ¿tú con qué sueñas? ¿A qué aspiras? Por ejemplo, le he puesto el ejemplo, digo, ¿qué sueñas? Por ejemplo, con tener un buen coche, una buena casa y demás. Digo, el tener, de verdad, conocimiento, te hace, quizá, cambiar de sueños. Digo, le he hecho una pregunta, digo, si tú, por ejemplo, ya tuvieses en este mundo, o sea, materialismo, o sea, coches, casas, pudieras viajar, o sea, dentro del materialismo, si tú tuvieras ya todo, o, bueno, prácticamente todo lo que se puede comprar, que hoy en día es eso, prácticamente todo, ¿con qué soñarías? ¿Qué buscarías? ¿Qué meta te marcarías? Esa persona, pues, así a bote pronto, dice, pues, me has dejado en blanco, dice, claro, uno tiene ilusiones de esas que tú me estás contando, pero ya de decirme, bueno, ya de todo eso, lo tiene súper superado, eso son cosas como eso, hobby para ti, cambiar de coche es un hobby, cambiar de casa, cambiar de ciudad. ¿Qué buscarías? Dice, es que me has dejado grogui. Digo, ahí es donde está el sistema. Digo, la sociedad hoy en día está, bueno, educando y nutriendo con información a las personas, que en realidad lo que le hacen es, como si vas a un teatro y te ponen una tela muy bien pintada, eso, un fondo maravilloso, ¡oh, qué bien está! Pero que te oculta lo que hay detrás. Quizás la información va guiada y la educación va guiada a que los sueños, las metas de las personas, estén basadas en ese escenario que nos han pintado delante, pero quizás los que de verdad tienen eso, conocimiento, sabiduría, con ello poder, ya sabéis, el poder del conocimiento y de la sabiduría, de que una persona o un grupo de personas, eso, ya tienen todo el control de lo material, tienen eso, el dinero no es un problema para ellos. Digo, tú si tuvieras todo, ¿qué querrías? Pues evidentemente la respuesta es fácil, tener ese todo, poder disfrutar de ese todo, más tiempo, vivir más tiempo o incluso eso, ser inmortal. Ya de que le he dicho esto, bueno, a esta persona, pues eso, se ha quedado diciendo, pronto iba a haber pensado yo en eso, dice, pues a lo mejor la mayoría de las personas piensa de que eso, pues eso es disfrutar lo más que pueda, gastar lo más que pueda, tener más cosas, digo, sí, pero ¿quién te dice que a la vuelta de la esquina eso no te pueda morir por una u otra causa? El dilema está en eso, en vivir, para disfrutar ese todo, vivir más tiempo. Ya sabéis que, bueno, la tecnología, la ciencia, desde hace ya, bueno, muchísimo tiempo, muchísimos años, de que se empezaron, por ejemplo, con los trasplantes de corazón, aquello era, bueno, casi era eso, para muchas personas, o incluso en muchas culturas, o doctrinas, o religiones, sigue siéndolo, es un auténtico pecado, o sea, ponerle un trozo de una persona a otra, al igual que las, por ejemplo, una transfusión de sangre. Pero ya digo, con el paso del tiempo, se ha ido viendo, no de corazón, sino de cualquier órgano que se puede trasplantar hoy en día, pues evidentemente, para muchas personas, hay personas que, aunque luego, bueno, hay operaciones de eso, de la seguridad social, y estas historias, bueno, en todos los países, en unos más, en otros menos, pero prácticamente eso de las, eso de los trasplantes, quizá hay un mercado negro detrás, que mucha gente que tiene en eso, el poder del dinero, pues pueden comprar de una u otra forma, ya sabéis. Entonces, el caso está en que, llegado el caso de, eso, alargar la vida de muchas personas, evidentemente hay un, bueno, uno de estos personajes relacionados con el mundo de la banca, y demás, que ha muerto estos meses de atrás, pues en principio dicen que ya llevaba seis o siete, bueno, un montón de eso, de trasplantes de corazón, eso entre otras cosas. Ya digo que el que tiene el poder del dinero, pero hay más detrás de eso. Por ejemplo, también hace ya mucho tiempo que sabemos de, bueno, la criogenia, esa forma de congelar cuerpos, bueno, con la esperanza de que algún día la ciencia pueda, digamos, resolver los problemas que ese cuerpo tenía antes de ser congelado. A lo mejor iba a morir por una enfermedad, imaginaros que un tipo de enfermedad que hace 50 años era incurable, y que ahora tiene cura. Pues quizá puede haber personas congeladas que han estado esos 50 años, y si eso se puede llevar a cabo tal cual, o sea, volver a resucitar ese cuerpo congelado, cosas que, bueno, esas son otras historias, creer o no creer en todas estas cosas, ya sabéis que yo os digo eso, que son historiejas, pero información para, como le he dicho a esa persona, para tener más conocimientos y poder ver un poquito más allá de simplemente la tela que vemos, el escenario que vemos en el mundo que nos montan como una gran obra de teatro, con unos tiriteros, unas marionetas, y bueno, luego eso, el público con la boca abierta simplemente viendo esas marionetas. Ya digo que la ciencia ha ido mucho más allá, porque, por ejemplo, daros cuenta que ya también desde hace, bueno, bastantes años hay mucha, eso, mucha investigación relacionada con la creación de órganos artificialmente, mediante, bueno, ya sabéis que si las células madre y tal, hay investigadores que ya desde hace tiempo, pues, bueno, con cualquier parte de, con cualquier célula, parte de nuestro cuerpo, no simplemente, como sabéis que nos dicen, que tiene que ser, eso, de la columna y demás, se puede crear tejido humano, se puede crear cualquier órgano, ya digo, hay investigaciones sobre esos temas, hay médicos que se supone que lo han logrado ya desde hace mucho tiempo, en todo ese tiempo seguramente pasa como con la clonación, sí, el momento cuando la oveja doli y demás, bueno, que esto tal cual, que la ciencia tiene unas, eso, unas normas éticas, y de ahí no pasa, y que eso no lo va a utilizar con humanos, pero ¿quién nos dice que, bueno, cuando un poderoso tiene algún problema gordo? ¿Cómo pasa? O sea, todas estas historias no las cuentan incluso en las películas, pero es que son, eso, posibles, no son cuentos, son posibles, porque la ciencia no sabemos eso hasta dónde llega. Pero ya digo que todo esto no pasa de ser simplemente eso, reparaciones del cuerpo que sigue envejeciendo y al que, bueno, evidentemente podemos cambiar un órgano que esté mal, otro, pero evidentemente luego hay otra forma de mirar todo eso, porque, por ejemplo, quien no ha pensado, y si se puede trasplantar, bueno, la cabeza es una forma de decirlo, eso, la mente, el cerebro o la mente, porque el cerebro a la final también es eso, tejido, en otras funciones, otros, pero es tejido, pero ¿de qué forma se podría trasvasar el conocimiento, la sabiduría, la experiencia, eso, el sentirse, sea en un cuerpo o en otro, eso, de un cuerpo que ya no vale a otro? Pero también hay innumerables historias, tanto de la antigüedad como de hoy en día, bueno, sobre las posibilidades de ese mundo, también se han hecho por ahí, hay por ahí posibles hechos reales, sobre, algunas veces dicen, hay historias de esas sobre, en Rusia, que se han hecho experimentos de muchas cosas entre ellos esos, trasplantar la cabeza o el cerebro de una persona a otra, todo esto es posible, hay personajes que los vemos y, bueno, nos dicen que han muerto, muchos en eso, de golpe y porrazo, y hay posibilidades de que esas personas hayan muerto, pero en realidad lo que hayan hecho haya sido, como en esas historias de esos, fantásticas, esos gentes, esos diablos que poseen los cuerpos, ¿qué queréis que se os diga, muchachos? Hay tantas historias sobre estos temas, unas fantásticas, otras no tan fantásticas, la resurrección, la inmortalidad, esa energía, ese algo que somos, algo más que el cuerpo que, llegado un momento, el de la muerte, ¿qué pasa? Con esa energía, con esa conciencia, esa conciencia que es lo que en realidad somos, puedes llamar alma, puedes llamar como quieras, pero, y si al final, lo que somos eso, una gran conciencia, eso que toma conciencia de todo aquello que puedes sentir, o conocer, recordar que, las investigaciones, ya también de hace, bastante tiempo, sobre esas bacterias inmortales, esas que precisamente, han logrado ver lo que ocurre, digamos, en ese proceso de la muerte, y resurrección, quizá, hay posibilidades de que, las personas también podamos hacer, lo que esa, bacteria inmortal, esa bacteria que, tras morir, y su cuerpo eso, descomponerse, esa, esencia o energía que, han visto de esa bacteria que queda, vuelve, a reproducir, la misma bacteria, o sea, es como, que, esa energía que podíamos decir que es, pues llamarla de alguna manera, la conciencia, vuelve a tejer su cuerpo nuevo, esa bacteria muere, pero vuelve a, regenerarse, vuelve, vuelve a, la vida, quizá, como le he dicho a esta persona, ya digo, el sueño de, unos poquitos, siempre ha sido, después de llegar a tener todo, el poder, el control, es poder tenerlo, ese todo, el máximo tiempo posible, o eso, todo para siempre, ser los dueños, tener el control, de toda la humanidad, de todos los recursos, de, todo en general, pero para siempre, llegar a ser, inmortales, poder reencarnarse, poder, ya sabéis muchachos, son apuntillos, un ratillo, distinto, al que hemos echado todos estos días, ya sabéis que, vídeos de este tipo hay, en el canal, muchísimos, hay distintas listas de reproducción, en los que os hablo, sobre, temas parecidos, formas de ver, todos estos temas, unos, eso, en unos solo, y unos apuntillos, en otros, otros, porque lo único de eso, que puedes hacer macapeta, seguir aprendiendo, en el camino de su vida, y bueno, si puede ser, pues, ir dejando, mis gajitas, para quien quiera seguir, ese mismo camino, o bueno, al menos, regirse un poquito, para no perderse tanto, y bueno, muchachos, ya digo que, ya hemos echado otro, vídeo de este, diciembre loco, y, lo que se os cuento siempre, que somos uno, que soy otro tú, que es muy bonito, que es muy bonito, y, que es muy bonito,